Bueno y pasamos ahora a educación que pide a la asociación de profesores presentar las pruebas para revisar cada caso de maestro bloqueado en la nómina de si estaría trabajando mientras el gremio convoca a una protesta y otros sectores demandan solución de este conflicto. Shaira Castillo nos amplía. Este maestro es Raúl Rijo, labora en la escuela Fray Ramón Pané en Santo Domingo y aunque tiene dos meses sin cobrar está en su aula impartiendo docencia. Fui auditado, creí que todo estaba bien, más sin embargo cuando fui a cobrar no tenía dinero. Nos dicen que lo que no estamos cobrando, que podemos quedarnos en nuestra casa, que no nos presentemos, pero es como abandonar el trabajo. Como él hay 3.143 maestros que según la ADP están trabajando de los 3.929 que permanecen bloqueados por educación. En lo que la chava y viene, mañana los 3.000 profesores afectados están siendo convocados para que nos reunamos frente al minero. Nosotros esperamos que esto quede resuelto en esta semana, porque si no, mire, con dolor de nuestra alma, el maestro y la maestra vamos a salir a la calle a movilizarnos. Nosotros no vemos la necesidad de que haya que hacer esta protesta, ya que ellos lo que tienen que hacer es aportar las pruebas a esa comisión de reverificación. El vocero de educación garantizó que revisarán cada caso y que el ministro siempre ha estado abierto al diálogo, mientras diputados tanto oficialistas como de oposición exigen que se resuelva la situación. Yo he tenido el periodo de la receso de la legislatura en su sobra, 24 horas recibiendo profesores, gente que yo conozco que está en su escuela. Entonces, al señor ministro y al ministerio de educación y a la comisión que está trabajando, que apuren el paso, hermano. Es que no es posible que un maestro esté fuera de seguro médico porque hay tres meses que no le pagan. Él ha querido adesentar esto y le apoyamos, pero que lo hagan sobre una investigación que dé al trate con la realidad. Pero a pesar de los conflictos que esto ha causado para el inicio del año escolar en muchas escuelas, la mayoría continúa cumpliendo satisfactoriamente su programa en este segundo día de clases. Durante un recorrido realizado por NCDN, constatamos incrementa la asistencia de estudiantes. Shaira Castillo, NCDN.